las cosas de manera distinta y estaría de acuerdo que esto regrese a comisiones. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Javier Velázquez Quesquén. Presidenta, muchas gracias. No voy a cuestionar la buena fe que puede haber el autor o quienes han impulsado esta iniciativa, pero cuando hay este tipo de discusiones, presidente, los parlamentarios somos los primeros que tenemos que respetar la ley y la constitución. Nosotros no estamos por encima de la ley y la constitución. La demarcación territorial es una competencia exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Y hay la ley 27.795. Fíjese lo que dice el artículo primero de la ley de demarcación y organización territorial. La presente ley tiene por finalidad establecer las definiciones básicas, criterios técnicos y los procedimientos para el tratamiento de demarcación territorial que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Cuando yo escucho que esta ley es para declarar de interés, que no pretende sustituir la función del Poder Ejecutivo, colegas, colegas, por favor, de repente a veces votamos porque algunos colegas como provincianos como yo quieren llevar una expectativa, a veces elevada innecesariamente, pero si se va a generar un conflicto, respetemos la constitución. El artículo 102 de la constitución, ¿qué dice? El inciso 7, son atribuciones del Congreso aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. ¿De qué estamos hablando, Presidenta? Ni siquiera puede poner usted en consideración una cuestión previa, porque las cuestiones previas no tienen que ver con infligir la constitución. De tal manera que hay una ley, la ley de demarcación territorial que está vigente, la 27.7.95, establece claramente que para crear distritos, provincias y regiones es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo y tiene un refrendo constitucional. Tiempo adicional. Quiero decir además que, como lo ha venido conversando con Alberto, Acora siempre ha sido un pueblo que siempre ha apoyado al Partido Apriesta. Pero lo que no podemos, Presidenta, es en este Parlamento abrir un nivel, una grieta de confrontación, abrir un espacio de enfrentamiento innecesario. Si verdaderamente queremos crear la provincia de Acora, nosotros apoyamos como bancada ir al Poder Ejecutivo y pedirle que en la PCM, donde está la Oficina de Demarcación Territorial, se impulse todo el expediente administrativo y técnico para crear esta provincia. No es solamente la buena fe y la buena intención de decir declaro de interés nacional. Si se necesita esta norma es justamente para qué. Por lo que vemos en el debate, no hay unanimidad y eso puede generar una confrontación innecesaria. Pero además, Presidenta, dirán, hay precedentes, pero los precedentes inconstitucionales no generan derecho. Nosotros no podemos crear distritos, no podemos crear provincias. Tiempo adicional. Que detrás de esas decisiones subyace de marcación de límites, presupuestos, nombramiento de autoridades, y esas no son facultades que la Constitución nos ha dado a los legisladores. Por eso, Presidenta, yo pido que esto regrese para mejor estudio. No estoy en contra de los impulsores de esta norma. Es legítimo, pero hay que reconducir el procedimiento en el marco de la Constitución y la Ley de Demarcación Territorial. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor Congresista. Tiene el uso de la palabra el señor Congresista Domínguez. Gracias, Presidenta. Presidenta, es bueno de verdad escuchar a los colegas congresistas para poder un poco absolver también sus inquietudes y sus dudas. Pero decir descabelladamente, no presentar ninguna iniciativa de poder darse a través de este Parlamento la creación de distritos, entonces no les podría decir lo más de 400 proyectos que tenemos de las diferentes bancadas, porque sería mentirles. Entonces, aquí lo que buscamos es un tema técnico, y sí es cierto, yo voy a recoger lo establecido por el congresista Mario Mantilla, y es por eso, Presidenta, que voy a conversar con los colegas congresistas para poder buscar un mejor texto, y en ese sentido voy a solicitar un cuarto intermedio. Muchas gracias. Atendiendo la petición, se dame en cuenta el cuarto intermedio. Siguiente punto. De las comisiones de descentralización y de presupuesto, proyecto de ley tres mil diecinueve, se propone autorizar la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural mediante núcleos ejecutores. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el congresista Domínguez Herrera, Presidenta de la Comisión de Descentralización, para que informe sobre el texto sustitutorio que se va a votar. Gracias, Presidenta. Presidenta, ya se encuentra en las tablas exclusivamente las sugerencias recogidas de parte de la congresista Mercedes Arauz, congresista Oseas Ramírez, la congresista Tania Pariona, y es por eso que ya teniendo el texto sustitutorio, solicito a la representación nacional poder dar este apoyo fundamental para todo el país en lo que es núcleos ejecutores. Muchas gracias. Muy bien. Chévere. Se da inicio al debate, se pone en conocimiento de la representación nacional que el texto sustitutorio ya se encuentra colgado en sus tabletas. Si no hay oradores, vamos a someter al voto. El texto sustitutorio ya se encuentra en sus tabletas, sírvanse los congresistas poder revisarlo. Mientras los congresistas revisan el texto sustitutorio, vamos a proceder a registrar la asistencia. Muy bien, son las 5 de la tarde con 41 minutos, amigos. Esto es Congreso Televisión. Hace un momento se estaba viendo y hubo definitivamente un gran debate referido a la creación de la provincia de Acora en Puno. Una propuesta de la comisión de descentralización que preside el congresista Carlos Domínguez. Se decía que esto va a facilitar el intercambio comercial con Bolivia. Es uno de los más grandes, digamos, distritos de Puno que impulsará el desarrollo y que se solicita por ello el apoyo del Pleno para poder dar viabilidad a este distrito que fue, recordemos, fundado en 1854, el 2 de mayo precisamente, por don Ramón Castilla y Marquesado. Finalmente se pasó a un cuarto intermedio luego de escuchar algunas voces como el congresista Damer, el congresista Mantilla, que precisamente solicitó el cuarto intermedio debido a que no se encuentra todavía delimitado esta zona y hay un serio conflicto con Moquegua y, por supuesto, también con Tagna. Es un problema realmente muy, muy grave. Puno, Moquegua y Arequipa. Hace unos meses hubo incluso un enfrentamiento y, por supuesto, esto no haría más que encender la pradera, dijo el congresista Mario Mantilla. Se debe esperar primero que el Ejecutivo termine con esta delimitación y luego de ello ya declarar como provincia a Acora. Hay otro tema que incluye también un factor económico que es la represa de Paltiture que hasta el momento no se puede, digamos, realizar. Esta obra está valorizada en unos 259 millones de soles y precisamente por este entrampamiento no se ha podido realizar. 259 millones de soles es la inversión estimada para la construcción de la represa de Paltiture. Esto es en Tolapalca. Y esto va a beneficiar con agua a las regiones de Arequipo, en Moquegua, pero el proyecto está paralizado. Señores congresistas, al voto. Y en este momento se viene viendo la ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural mediante núcleos ejecutores. Así que se está procediendo a la votación respectiva aquí en el Pleno del Congreso luego de haberse reanudado a las 4 de la tarde. Hemos conversado y hemos comentado un poco acerca de la importancia que tuvo el Pleno en la sesión de ayer y en la sesión de hoy. Y por supuesto, todos los detalles usted los va a tener esta noche, luego de la sesión del Pleno, en Congreso Central. Toda la información de lo que ocurre en cada una de las comisiones. También en la Comisión de Constitución que ha visto los temas referidos, obviamente, a la reforma política. Se ha visto el tema de la reelección parlamentaria y los temas referidos a la inmunidad parlamentaria. Han votado a favor 80 señores congresistas, cero en contra y cero abstenciones. Más, Neira, verde. Ramírez, verde. Melgarejo, verde. Aguilar, verde. Tapia, verde. 85 votos a favor. 85 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Tiene el uso de la palabra el congresista Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Siendo una votación unánime, solicito la exoneración de la segunda votación. Habiéndose aprobado en primera votación y atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Descentralización, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. Entonces se viene realizando la segunda votación. Ya se aprobó con 80 votos en primera. Votación, valga la redundancia, y en este momento se está procediendo a la segunda votación de la ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, algo que realmente necesitamos todos los peruanos, productiva y natural, además, mediante núcleos ejecutores. Se vio también aquí en el Pleno del Congreso el tema referido a algunos programas que lleva a cabo el gobierno, el Ejecutivo, y a un programa en especial que es desarrollado por el Ministerio de Trabajo, Trabaja Perú. Votación cerrada. Votación cerrada. Escuchemos cuál es el resultado. Han votado a favor 75 señores congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Más. Congresista Echeverría, verde. Congresista Arana, verde. Congresista Quintanilla, verde. Congresista Mulder, verde. Congresista Tapia, verde. Congresista Beteta, verde. Congresista Ramírez, verde. Congresista Neira, verde. Congresista Melgarejo, verde. Congresista Aguilar, verde. 85 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 3019 Siguiente tema Segunda votación de la Comisión de Economía y de Comercio Exterior Proyectos de ley 1100, 1354 y 1567 Se propone modificar la ley 27.688, ley de zona franca y zona comercial de Tacna De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso Se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio consensuado De las Comisiones de Economía y de Comercio Exterior Aprobado en la sesión de pleno del 22 de noviembre del 2018 Que ha sido leída La Junta de Portavoces con fecha 16 de mayo del 2019 acordó la ampliación de agenda Tiene la palabra la señora congresista Araos Fernández En su condición de Presidenta de la Comisión de Economía hasta por 10 minutos Gracias señora Presidenta Esta norma ya la habíamos aprobado en primera votación Pero en el interín se ha encontrado la necesidad de hacer algunas pequeñas modificaciones Que facilitarían la comercialización de cosméticos Prácticamente ese es el tema central del debate que teníamos Y que ayuda sobre todo a los pequeños comerciantes de la zona tan niña Entonces en esta le voy a plantear las modificaciones que estaríamos poniendo A su consideración señora Presidenta En el caso del artículo 11A Se precisa que En el caso de productos cosméticos De higiene doméstica Y productos absorbentes Se requiere para su importación y comercialización De una notificación sanitaria obligatoria Y no de una autorización sanitaria Conforme a lo dispuesto en las normas armonizadas de la comunidad andina El trámite de autorización antes mencionado Puede ser efectuado por parte de una persona natural o jurídica Tal como le establece el artículo 7 La decisión 833 Recogiendo además los conceptos que el Código Civil establece Respecto a lo que es una persona natural Jurídica Y asociación Modalidad especial de persona jurídica Asimismo se retira la expresión droguería Y también la expresión laboratorio Del tercer párrafo En razón de que se contrapone con lo dispuesto En la decisión 833 de la comunidad andina En su artículo 6,3 Tercer párrafo Que señala que En el caso de productos cosméticos fabricados En la subregión andina Será necesario la autorización sanitaria De funcionamiento O certificado de capacidad O permiso de funcionamiento Del establecimiento del fabricante O sea, no necesita ser una droguería No necesita ser un laboratorio Como se estaba poniendo como exigencia También la primera disposición complementaria final Que se refiere a la reglamentación Se establece un párrafo adicional Donde se habla que Las disposiciones reglamentarias Del artículo 11A De la ley 27688 Son emitidas por el Ministerio de Salud O quien sea delegado por este Para dicha función En un plazo de 30 días Contados a partir de la entrada en vigencia De la presente ley O sea, es una reglamentación específica Para la comercialización de cosméticos Y finalmente En la quinta disposición complementaria final Se incluye a Mincetur En la labor de difundir Y promover en el ámbito De sus competencias La inversión privada En el desarrollo de actividades productivas Y de servicios En la sofra TACNA De concordancia con el artículo 53A Del ROF del Mincetur Se establece que la Dirección De Zonas Económicas Especiales Unidad Orgánica La Dirección General de Facilitación del Comercio Tienen como una de sus funciones Implementar y ejecutar Las políticas nacionales y sectoriales Para la regulación El desarrollo y promoción De las zonas francas especiales Esto es importante Porque lo habíamos excluido Y se pensaba solo en Perú Y no habíamos incluido A la autoridad Que hace las decisiones Regula el tema de zonas francas Entonces estamos incorporando Eso ya tenemos concordancia Con la Comisión de Comercio Exterior y Turismo Lo hemos trabajado Con las autoridades De la zona franca Lo hemos trabajado Con los comerciantes De TACNA Que estaban en el ámbito De la comercialización Y estamos todos de acuerdo En esta forma del dictamen Entonces Si tocaríamos realmente El desarrollo de miles De comerciantes Que están trabajando En TACNA Y que podrían comercializar Con las mejores prácticas Porque SOFRA TACNA Le daría Todos los servicios Para tener las mejores prácticas De almacenamiento Como es el requerimiento De la decisión La decisión 833 Entonces creo que Esa solución Un problema social Y a la misma vez Permite El desarrollo Del ámbito comercial En la zona franca De TACNA Eso sería El añadido nuevo Que tendríamos que hacer Ahora sí En primera votación Entre todos Muchísimas gracias Señora Presidenta Muchas gracias Señora Congresista En vista de que Las comisiones De Economía Y de Comercio Exterior Han presentado Un nuevo texto Sustitutorio Consensuado Los proyectos de ley Tendrán que someterse Nuevamente A primera votación Damos inicio Al debate Algún congresista Que desee Usar uso de la palabra El texto sustitutorio Recién acaba de ser presentado Lo están colgando En estos momentos Tiene el uso La palabra El congresista Martorell Gracias Presidenta Ustedes recordarán Queridos Colegas Que en noviembre El año pasado Se sometió Este proyecto De ley El 1567 Al debate En este Hemiciclo En aquella oportunidad Prácticamente Se hizo Casi Casi Por unanimidad Que solamente Hubo en ese momento Una Abstención Pero en todo caso Hoy día Presidenta Hoy día Se está presentando Como bien ha leído La Presidenta De la Comisión de Economía Un texto sustitutorio Que no cambia Que no modifica Absolutamente En nada Medular Respecto A la aprobación Que se hizo En el mes de noviembre En primera votación El presente proyecto Tangna Queridos Colegas De la Representación Nacional Vive Exclusivamente O principalmente Del comercio Y los servicios Tangna No tiene Posibilidades Muchas De tener una actividad Económica Con el agro No tiene Posibilidades No tiene Inversiones En proyectos Mineros A excepción Toquepala Que fue inaugurado O fue creado A fines De los años 50 Tangna No tiene Una vocación Tampoco De pesca Porque es una pesca Artesanal No hay industria Pesquera No hay una pesca Industrial En Tangna Tangna Como repito Colegas Vive Del comercio Y los servicios Y esta Y este Este sistema Este mecanismo De zona franca Es una herramienta Importantísima Que sustenta La economía De la población De Tangna La Zofratagna Tiene dos brazos Uno que es La zona franca Y otro que es La zona comercial En la zona franca Que está dedicada Exclusivamente A lo que es La producción A lo que es La innovación La tecnología Es que con este Proyecto de ley Que ya se explicó La vez pasada Se está procediendo A que haya Inversión Justamente En producción Manufactura Y por qué Se logra esto O por qué Se pretende esto Porque justamente Con este proyecto Lo que se pretende Es la facilitación De la operatividad Dentro del sistema De zona franca Y eso Y eso lo podría Este sistema De zona franca A la igualdad Sin mayores Beneficios O menores Sino a la igualdad De lo que significa Las zonas francas En cualquier País De la región Y qué es lo que Se pretende Con esto Simplemente Insertarnos En lo que hoy día Es parte De la economía De los países Utilizar las zonas francas Para el desarrollo Industrial De cada país Y el otro brazo Que es la zona Comercial Eso está dedicado Prácticamente A los Cuatro mil Quinientos Aproximadamente Usuarios Que son Microempresarios Que no pueden Traer Más de dos mil Dólares Por vez Y cinco veces Al mes Son realmente Microempresarios Que trabajan En lo que se conoce Como los mercadillos Sentanga Estos empresarios Justamente Están Y mencionada La presidenta De la comisión De economía Están Con este proyecto De ley Simplemente Acogiéndose A lo que La decisión 833 De la comunidad Undina Y lo que El ministerio De salud Con todos Los controles Y con todas Las exigencias Que se requieren Para garantizar Inocuidad Y un producto Sanitario Tienen que regirse A los cuales Tienen que someterse No se está pidiendo Nada adicional Y por último Este proyecto La zona franca Se está insertando Dentro de la política Económica Del país Escuchamos al premier Hace pocas semanas Atrás Cuando se presentaba En este hemiciclo Y dijo que uno De los pilares Del desarrollo Económico Del país Eran las zonas Económicas especiales Y efectivamente Las zonas Económicas especiales Hoy día Están siendo Catalogadas Como base De un desarrollo Productivo De los países Y eso es Sofratagna Por eso queridos Colegas Yo quiero pedirles A ustedes Que ya en el medio De noviembre Le dieron su apoyo A esta ley Hoy día No está cambiando Más allá Simplemente De precisiones Que es el mismo Proyecto de ley Que aquella oportunidad Se aprobó Casi por unanimidad Entonces en ese sentido Yo pido A la representación Nacional Que Perdón Presidenta Me pide una Interrupción La congresista Sheffer Tiene la interrupción Congresista Sheffer Gracias Presidente Pienso que hoy Debemos acordarnos Lamentablemente El centralismo De Lima Es terrible He escuchado Un congresista Que me decía De que De los países Que aspiran Entrar a la OSD Perú Era uno De los pocos Bueno El único país En el mundo Que el nivel De centralismo No se daba En otros países Un tercio De la población Peruana Vive en Lima En la capital Yo creo Que la gran Oportunidad Que hoy Le podemos dar De seguir Desarrollándose Por iniciativas De nuestros hermanos Sagneños Es empoderar Esa zona franca Yo tengo una En Paita Lamentablemente La falta de visión De las autoridades Y del centralismo Porque yo dependo Hasta para generar Energía Para poder Por favor Señores congresistas Debemos observar Que mientras El orador Está exponiendo Su posición Debemos El mayor De los respetos No se le puede Dar la espalda Ni los congresistas Ni los asesores Por favor Les rogamos El mayor respeto Gracias Continúe Gracias Presidente Yo creo que Todos debemos Respetarnos Parece que estuviéramos Ni en el colegio Creo yo En fin Presidenta Acá Ni zona franca No tiene capacidad De poder dar Energía Para producir Una industria Imagínese Que acabo de tener Una empresa china Que se ha tenido Que ir a Ecuador Porque yo no tenía Cinco megawatts Pero dependo De Lima Que me permita Que en Osa La empresa La empresa energía Puede invertir Más de un año En su plan De ejecución De obras Para empoderar Lo que es La red energética En el norte Tenemos un déficit Inmenso Desde hace ocho años Les vengo diciendo Y no les importa nada Entonces dejemos Especialmente Las zonas fronterizas De nuestro país Que ese emprendimiento Que ha dado Tanto beneficio Esa zona Hoy pueda Empoderarse De una manera Adecuada Gracias presidente Muchas gracias Continúa El congresista Martorell Gracias Efectivamente Presidenta Como bien lo mencionaba Mi colega Carla Sheffer Las zonas francas Pasan a ser hoy día Parte de la política Económica Del país Y eso es importante Considerar Porque como repetía O como repito Hay Ya una tendencia Hay un posicionamiento Que las zonas Económicas Especiales Son parte Del desarrollo Productivo Del país Y que Itagna Pretende Insertarse Dentro De esa política Del país Y dentro De esa tendencia Mundial Que existe Con respecto A las zonas Económicas Especiales Yo creo Presidenta Que Teniendo en cuenta Que esto Como lo repetía Tiene dos Dos conceptos Uno El productivo Y otro El comercial El comercial Va dirigido Exclusivamente Al micro Al emprendedor Al pequeño comerciante Y la parte Productiva Es una parte Que se Que se Establece Dentro De una ciudadela De un recinto Cerrado Que tiene Que tiene Una fiscalización Diferente Y una tributación Diferente Pero no olvidemos Presidenta Que lo que queremos Tiempo adicional Consolidar La sostenibilidad Económica De la región De Tacna Repito Que esta Economía Se sustenta En el comercio Y en los servicios Nosotros Tampoco debemos Olvidar Presidenta Que A mediados Del año pasado El presidente Electo Que tomó funciones El año pasado En Chile Ha anunciado Inversiones De cuatro mil Millones de dólares Para la región Ariquipa Y Nidacota En clara Respuesta Vamos a decir Al desarrollo Que ha podido Adquirir Tacna Y eso De alguna manera Creo que con esta ley En algo En algo va a ayudar Para que el pequeño Comerciante Para que el emprendedor Y aquel Quien quiera invertir En la zona franca Dentro de un sistema De zona franca Va a poder Tener posibilidades De hacerlo Yo quiero Pedirle a la representación Nacional Que entiendan Que esta es una ley Que busque exclusivamente La sostenibilidad De una región Como Tacna Tiempo adicional Tacna Presidenta Quiero que recuerden Que no acaba el Perú Sino en Tacna Comienza la patria Gracias Muchas gracias Muchas gracias señor Congresista Tiene el uso La palabra La señora Congresista Clave Gracias 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 Gracias.